¿Qué es el programa de la Unión Americana? ¿Qué es el programa de la Unión Americana? En los mercados latinoamericanos de Estados Unidos y que gusta mucho en México. Hacerlo más juvenil, hacerlo más polémico, meterle más comedia y meterle mucho más suspenso en el juego que tiene que atravesar el campeón para llevarse ahora un premio mayor. Antes eran 900 mil pesos, ahora son 3 millones de pesos los que están en juego. ¿Cómo lo siento? Lo siento como un formato muy ad hoc para ambos mercados, lo siento como un formato familiar, juvenil, alegre, gracioso, que va a dejar mucho de qué hablar. Lo siento como un formato moderno que tiene lo mejor de las competencias de talento y lo mejor de los game shows. Pues mira, es una producción muy grande, somos más de casi 300 personas desarrollando este formato. Son 8 galas, 8 domingos que pretenden ir de menos a más, queremos que la gran final sea muy explosiva. Es un programa que tiene la dirección artística, está a cargo de un equipo de Hollywood, que toda la área técnica está a cargo de Televisa y que la producción que lideramos Marcelo Struppini y tu servidor, es una producción con más de 15 años de experiencia haciendo Realities, que están echando toda la carne al asador para que esta temporada alcance los niveles de audiencia que requieren las televisoras. Es un reto, es un reto grande, es un momento difícil y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de encontrar, estas fórmulas universales que nos hablen de tú a tú, de persona a persona, de ser humano a ser humano. Seguimos con muchas cosas en la cabeza, yo tengo ganas de que se rehagan varios de los formatos que ya se hicieron en años pasados, pero también hay muchos formatos que nunca se han hecho y que creo que merecen la pena en la pantalla. Hoy por hoy tenemos al aire los sábados, los invito a ver Este Verano Juega. Y yo paralelamente estamos preparando la bioserie de Pedro Infante, de la cual puedo hablar muy poco, pero ya próximos a iniciar etapas de preproducción. Gracias a Dios los guiones ya están, ya hay ocho guiones magistrales, un equipo de escritores muy serio, entre los cuales se encuentra Guillermo Ríos, de No se aceptan devoluciones, se encuentra María José Mochales, que ha hecho varias series en España, se encuentra Carolina Mata, que me acompañó en Sin Miedo a la Verdad y en otros proyectos, Denise Langerrand, un gran escritor mexico-canadiense y tu servidor. Ha sido un taller muy rico, muy sabroso, que nos ha llevado a rincones muy íntimos de la vida de Pedro Infante y creo que la gente se va a sorprender. ¡Gracias!